En este vídeo vamos a resolver el quinto problema de la serie de problemas propuestos sobre la suma de números decimales que se encuentran en tareasplus.com Vamos entonces a continuación a sumar los siguientes decimales Entonces tendríamos 1235.108 más Y ahora al colocar este segundo número vamos a tener en cuenta mantener la posición de la coma Entonces tendríamos 932.4 Ahora vamos a efectuar entonces esta operación y tendríamos el siguiente resultado El 8 como no tiene cifras por debajo lo bajamos tal cual como está El 0 también lo bajamos tal cual como está y tendríamos 1 más 4 es igual a 5 Colocamos la coma 5 más 2 es igual a 7 3 más 3 es igual a 6 9 más 2 es igual a 11 Llevamos 1 y 1 más 1 es igual a 2 Y observemos entonces que el resultado es 2.167,508 Los invito a continuación a nuestro siguiente video donde vamos a resolver más ejemplos sobre la suma de números decimales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!